y ah 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 muy bien ah 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 y y y y y y y y ¿Qué se ve la carretera? ¿Qué gara? Ahí es No se cae Ahí es Ahí es ¡Ay! 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 ¡Qué giro que es! ¡Ahora, nos va a pasar un poco! ¡Vamos a empezar un poco! ¡Ay! 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 ¡Ahora ya va un poco! ¡Un poco aquí! ¡Un poco bueno! ¡Es que no se deja! ¡No se deja! ¡Se va a adelantar! ¡No se si va a llegar a la baja! ¡Ahora va a pasar un momento aquí! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡Ahora ya! ¡Ya la voy a agarrar! ¡Ay! 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 ¡Es que no puedo con los brazos! ¡Ay! ¡No puedo con los brazos ya! ¡Ay! ¡Ah! ¡Coño! ¡Viene el anda! ¡El brazo! ¡Ah! ¡No son los antes! ¡Ah! ¡Ande canta! ¡Eres cerca hasta la carretera ya! Señores! ¡Señores! ¡Ay! ¡Señores! ¡Y señoras! Parece que aquí va a haber un trameco que se va a dejar. Un poquito. Más agua es algo. ¡Ahhh! ¡Ah, no! ¡Tiene mucha vaca que tiene que tener nada! ¡Rambo decía! ¡Lo siento, la pierna! ¡No siento los brazos ya! ¡Ahhh! 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 ¡Pinchame la neguaya ahí, ¡tú! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Puede ahí! ¡Puede ahí, ¡cá! ¡Puede! 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 ¡Puede!